Decías que tenías antes una relación a distancia y eso fue lo que influyó a que te mudaras, poder ya estar como de cerca con esa persona Sí, pues yo tengo una relación de tres años, ya casi cuatro y pues obviamente Michelle ha sido la persona que estuvo en todo el transcurso desde que empecé Brati y así, ella ha vivido muchas cosas conmigo y así y pues en gran parte de ese transcurso pues, que te digo yo, me fui a estudiar y así como que hubo un tiempo que fue duro porque pues no estábamos juntas y pues ella también estaba pasando por sus cosas y yo por las mías y pues era como, o sea lo platicas pero a veces como que no terminas de entender porque no estás ahí, entonces sí es algo diferente, ¿no? y pues es difícil, ¿no? de que vas, estoy a una semana, de que todo al 100 pero pues piensas de que chale, o sea ya me voy el domingo y ya, o sea voy a tener que seguir mi rutina Pero se empiezas a sentir ese dolorcito aquí, ¿no? Sí, pues sientes feo, ¿no? de que, o sea quisiera que esto fuera siempre Ajá Y pues no se puede Hasta que dijiste si se puede y ya nos vamos Sí, o sea hasta que yo le dije que oye si nos vamos a vivir a Ciudad de México y si te vienes conmigo Y pues obviamente le di mucho miedo pero Pero accedió No sé cómo pasó, o sea, pero desde ese día del Vive Latino estamos aquí, o sea Ella fue justo para ir a verme Y fue como de, ya vivimos aquí O sea, bueno, ya hay que buscar departamento Le aplicaste la de cuando los papás se van a ir a la playa de Mira, hijo, venimos de vacaciones a la playa Sí, bueno ¿Están padre? ¡Listo! ¡Nos vamos a quedar! ¿Te gustó? Sí, así fue, así de que ¿Te gustó? Hay que quedarnos, que dos días ¿Y viven juntas entonces? Sí, ya vivimos juntas pues ya Pues un año y medio lo que tengo viviendo acá ¿Mucha responsabilidad vivir con alguien, estar sacando álbum, aproximarse, tour? ¿Cómo lidias con organizar tiempo para eso? ¿Y estar haciendo rolas nuevas al mismo tiempo? Pues justo siento que Pues hubo mucho tiempo como para poder ¿Cómo se dice? Acostumbrarnos a vivir juntas y todo eso Poder formar de que Comprar las cosas del departamento Traernos a las mascotas y así Y pues ya después de eso fue como Bueno, voy a hacer lo del álbum y No sé, como que Vas viviendo cosas nuevas Y de repente sí hubo un momento donde yo dije No manches, o sea, no puedo con todo Como que yo soy una persona muy Muy perfeccionista y de que Pues siento que tengo que estar bien con todo Y que todo esté bien conmigo Para poder existir y estar en paz Balance, Ralph Macchio, Cobra Calle Ajá, sí, pero pues de repente no Se desbalanza una cosa siempre, ¿no? Por querer Esa es mi percepción Como que cuando te enfocas mucho en una cosa Desafortunadamente se desbalanza otra, ¿no? Sí, era como de que Bueno, pues tengo que estar bien con mi familia Porque Pues ahora ya no Está lo de la pandemia Y vivimos lejos Y luego pues también Pues tengo mi relación También pues tengo que cuidar lo de la casa, ¿no? Y también tengo que estar haciéndolo del trabajo No sé, como que sentí esa vida de adulto Así como que A los 21 años así Vivo con alguien La luz, el gas Sí, literalmente, o sea, sí Sí, había un momento donde Pues exploté, obviamente Y estaba como de Ya no quiero hacer nada Ya no No me va a salir Quiero ser niño otra vez Regresar a la prepa Sí, no manches O sea, sí, dije No manches Porque no aprecié cuando Estaba morra Y pude No pagabas renta Y así